Buenas barras, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? Bueno, voy a dejar una canción que me pidió Nijolás creo que me pidió también ¿Cómo se toca? Se lo voy a dejar con dos ritmos Generalmente lleva un ritmo solo, pero vamos a meterle dos Meterle un arreglito, algo diferente Se los paso en Mi En La Y Si7 ¿Está? O sea que Se van a tener que preocupar por la mano derecha y no por la izquierda ¿Está? O sea, Mi Mayor La Mayor y Si7, toda la canción es igual O sea, van a ver que tiene dos estructuras Pero digo, cambia solo el orden Pero el resto es todo igual La primera parte yo recomendaría hacer este ritmo Es el original ¿Cómo se hace? Se hace así Ta, 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 ta O sea, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo Cinco golpes Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Y después cambiamos Quiero que practiquen mucho esto Si ustedes ven que ya les sale Pueden agregarle algún otro golpecito Pero es eso Las horas de las vidas más comunes Su suerte en el guión universal Historias incendiándose en el aire Postales que nos muestran la ciudad Alguien ríe Cuando vengo a la parte del alguien Van a ver que la primera estructura se las voy a dejar anotadita por ahí Pero cuando llegamos a la parte de esta, la segunda parte Que ya viene el alguien, lo cambiamos a murga Va a ir así, un, dos, tres, uno, un, dos, tres Fíjense en la parte de recursos Hay una lista de reproducción que puse que es recursos para Mano derecha, fíjense que están ahí La forma de tocar murga Alguien lloró ¿Qué pasa acá? Acá lo que estoy haciendo barra Les voy a también dejar la secuencia por acá Pero ustedes van a ver que lo que estoy haciendo acá Está en mi mayor, está en ese tono El tono original está en fa sostenido Lo cual lo canta acá Alguien ríe Alguien lloró Lo que andan ahí arriba Nosotros lo vamos a hacer en mi Si ven que les cuesta mucho pueden hacer en re Y te quedan re, la y sol Cambias el re por el mi El la lo cambias por el sol Y el si lo cambias por el la Si se fijan en la parte de cómo convertir o cómo bajar de tono Las canciones Tono y semitono está en el video también En la zona de teoría En la parte de la academia Fíjense que van a aprender a hacerlo eso ustedes mismos Ahora yo les paso igual en este otro tono Después que ustedes logran esta parte Repite todo nuevo Queda así, miren Minuto de una vida Entre otras vidas Y si querés esa primera parte Como estábamos haciendo primera parte Este otro ritmo Puedes meterle de nuevo ese ritmo No importa Minuto La y la 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 y la 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 y 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 la la ¿Qué voy a hacer? Si lo vas a hacer con otra persona La otra tiene que ser Una muchacha ríe en la placita Puedes hacerla de arriba, ¿no? Lo canto en serio Queda así Una muchacha ríe en la placita Una familia aguanta un temporal Alguien Alguien O puedes meterle murga Ríe Alguien lloró Lo mismo que la otra parte Alguien lloró Alguien lloró Alguien lloró Un espacio Un espacio Entonces queda así Y entonces queda arriba Y queda más arriba Minuto De una vida Entre otras vidas Un hombre viejo Mira un funeral Que puede hacer Una muchacha ríe O arriba Quedaría por acá Una muchacha ríe en la placita Lo mismo Una familia aguanta un temporal Lo mismo Alguien Ríe O sea, ustedes pueden ver Donde lo hacen Me parece a mí Que en mí está bien No hace falta cantarlo tan alto ¿Sí? Ellos en realidad lo hacen En fa sostenida Porque es una canción final El zurdo está recontra Descansado Para cuando llegue a esa parte Pero sería eso, barra En el caso de que les cueste Y que vean que Che, en ese tono está muy alto Pueden hacerlo en re Los ritmos son los mismos Hacen lo mismo Y queda En la estructura queda Re, sol, re, sol Y después la Después queda así Las horas de la vida Más comunes Es su suerte en el guión Y ahí la Universal Historias incendiándose en el aire Lo mismo Queda mucho más cómodo ¿No? Ya esta sería la otra parte La parte dos Ríe Alguien lloró Alguien cantá Alguien amó Lo mismo Lo mismo Es exactamente lo mismo Lo único con re Sol y la La parte de arriba Que haría Una muchacha Ríe En la placita Lo mismo Una familia Una familia Aguanta Un temporal ¿Qué explicó? Alguien Ríe Está barra Así que bueno Te tengo una invitación En el caso que no estés Estoy armando una academia online En la zona de miembros de YouTube Podés fijarte Vas a ver que Están Todo dividido en playlist O sea Todo lo que está marcado Con una A roja Está prácticamente Casi todo en privado Y es para Específicamente miembros Por una mensualidad De 3,99 Podés acceder A todo ese material grabado Y clases semanales Grabadas 3, 4 clases Toda la semana Así que bueno Vamos arriba Que pasen bien Les mando un abrazo Estamos a la orden Vamos arriba Chau chau